Hola a todos amigos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre la copa sudamericana y sus octavos de final, haremos una pequeña predicción de cada cruce y bueno, estaremos también haciendo un review de cada equipo y quién puede llegar a pasar a los cuartos de final a la próxima fase, ya de cara a la fase definitoria de esta copa sudamericana 2019. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de cada cruce, como les venía diciendo, vamos a ver más o menos cómo están los equipos de cara a los octavos de final y bueno, ya va a haber algunos cruces que ya habrán jugado, los cuales estaremos también repasando y quién puede llegar a pasar a cuartos, obviamente teniendo en cuenta ese resultado. Cabe aclarar que esta predicción digamos o este pronóstico es todo teniendo en cuenta mi parecer, cada uno puede tener un parecer distinto, una opinión distinta y bueno, estaría bueno que lo dejen en comentarios, obviamente con respeto y obviamente teniendo en cuenta mi predicción, que puede estar acertada o desacertada, depende de quién, qué equipo llegue a pasar en lo que viene siendo los octavos de final en cada partido, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer un breve repaso de los cruces de estos octavos de final para ya meternos de cara a la predicción, digamos. Bueno, el primer cruce es Royal Party de Bolivia contra la equidad de Colombia, la ida fue el martes pasado, se jugó a las 8 y media de Bolivia a las 7 y media de Colombia, se jugó en Santa Cruz de la Sierra, territorio boliviano y la vuelta se jugará el martes 16 de julio a las 7 y media de hora colombiana, 8 y media hora boliviana en Bogotá, en la capital de Colombia. Bueno, en este encuentro ganó 2 a 1 la equidad y bueno, después estaremos viendo quién puede llegar a pasar según mi pronóstico, digamos. El segundo encuentro es Peñarol Fluminense, el cual la ida se jugará el martes 23, bueno, o 9 y media de hora uruguaya y brasileña, los dos tienen el mismo horario, se jugará en Montevideo la ida en el estadio de Peñarol, la vuelta se jugará el martes 30 de julio, 9 y media hora brasilera y hora uruguaya en Río de Janeiro, en el estadio Maracaná, seguramente en lo que viene siendo el estadio del Fluminense. Por ahora todavía no se ha jugado, obviamente falta para este partido. Bueno, tenemos Caracas independiente del Valle, el cual es el tercer partido que estaremos viendo, la ida se jugó el miércoles pasado a las 4 horas de Venezuela y a las 3 de la tarde de Ecuador, en Caracas se jugó allí en la capital venezolana. Y bueno, después la vuelta será el miércoles 17, hora de Ecuador, 7 y media de la tarde, mientras que de Venezuela tenemos la hora que es 8 y media. Se jugará en Quito, capital de Ecuador, obviamente estadio de Independiente del Valle. En este primer partido de ida empataron 0 a 0 y bueno, más adelante veremos quién puede llegar a pasar. Después tenemos Botafogo contra Atlético Mineiro, partido brasilero en el cual la ida se jugará el 24 a las 9 y media de la noche de Brasil. Se jugará en Río de Janeiro primero en el estadio del Botafogo. La vuelta será el miércoles 31 de julio a las 9 y media también de Brasil en Belo Horizonte, en el estadio del Atlético Mineiro. El quinto duelo es Colón Argentino Juniors, duelo argentino. La ida se jugó el jueves pasado 9 y media de la noche en Argentina, en el estadio de Colón en Santa Fe. Y la vuelta se jugará el jueves 18, 9 y media de la noche aquí en Buenos Aires, en lo que viene siendo el estadio paternal en Argentino Juniors, el cual ganó Argentino Juniors 1 a 0 la ida allí en la cancha de Colón. El sexto duelo será Independiente, Universidad Católica de Ecuador, el cual en la ida serán el jueves 25 a las 9 y media hora Argentina y a las 7 y media hora de Ecuador. Se jugará primero aquí en Avellaneda, en Buenos Aires, en la cancha de Independiente. Y luego la vuelta será el primero de Agosto, el cual será 7 y media hora de Ecuador y 9 y media hora de Argentina, en Quito, allí en la cancha de la Universidad Católica Ecuatoriana. Y bueno, este es el séptimo duelo, el cual llegará Zulia contra Sporting Crystal de Perú. La ida se jugará el 23 de julio a las 4 horas de Venezuela, mientras que será a las 3 de la tarde de Perú. Se jugará en Maracaibo, en Ciudad Venezolana, el cual, bueno, se jugará en el estadio de Zulia. Después la vuelta se jugará el martes 30 de julio a las 5 y cuarto hora peruana, 6 y cuarto hora venezolana, en el estadio de Sporting Crystal, allí en Lima, en la capital peruana. Y bueno, el último duelo será Corinthians contra Montevideo Wanderers. La ida se jugará el jueves 25 de julio, a las 9 y media de la noche, hora brasileña y hora uruguaya, en la cancha del Corinthians, allí en Sao Pablo. Y la vuelta se jugará el jueves primero de Agosto, 9 y media de la noche, tanto para Uruguay como para Brasil, allí en la cancha del Montevideo Wanderers, en Montevideo. Bien, dicho esto, podemos empezar con las predicciones o el pronóstico de estos octavos de final. Amigos, si les está gustando el vídeo, por favor les pediría que se suscriban al canal, apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subo al canal. Además, si les está ocupando la idea del vídeo, por favor, les pediría que den like. Así de esta manera, me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Sin más preámbulos, seguimos con el vídeo. Bien, el primer encuentro que estaremos hablando será el de Royal Party contra el Equidad. Bueno, equipo boliviano, como ya decíamos, contra el equipo colombiano. El equipo colombiano en la ida se impuso dos a uno de visitante, o sea, tiene un favoritismo de lo que vienen siendo dos goles de visitante contra uno de local del Royal Party. Van a jugar allí en lo que viene siendo Bogotá. Y bueno, la verdad que hoy en día me parece que tiene mejor fútbol la equidad, si bien en Royal Party, es una de las revelaciones de esta copa. Y la otra vez lo había puesto como que no iba a pasar, terminó pasando y jugando bastante bien. Yo creo que la equidad esta vez es la favorita para pasar porque, bueno, me parece a mí que tiene mejor calidad de fútbol y bueno, ya ganó dos a uno en la ida. Y bueno, creo que estará en cuartos la semana que viene creo que juegan. Así que sí, la semana que viene estará metiéndose en cuartos de final de esta copa sudamericana. Bueno, el encuentro que será el ganador, disputará contra la equidad, según mi pronóstico, será Botafogo Atlético Mineiro. Como ustedes estarán viendo en el cuadro, hay el duelo de brasileros. Primero, bueno, decíamos que se juega en Río, ahí en la cancha de Botafogo y después en la cancha del Atlético Mineiro la vuelta. Yo creo que en la ida puede ganar Botafogo 1-0. La verdad que creo que, a mi parecer, Botafogo tiene mejor equipo. Atlético Mineiro viene a perder 3-0 contra Cruzeiro. Está bien, Cruzeiro está en una situación económica mala, están peleados los dirigentes del club y todo, pero Atlético Mineiro está bien y lo pasaron por encima futbolísticamente en el clásico de Belo Horizonte por la Copa de Brasil. Y la verdad es que viene medio vapuleado. Así que yo creo que Botafogo puede ganar 1-0 tranquilo en su cancha y después ir a pelear un empate o también un 0-0, un 1-1 para ya clasificar a los cuartos de final. Para mí, Botafogo sería el que dispute los cuartos del primer cruce de cuartos contra la Equidad de Colombia. Sería Equidad de Colombia contra Botafogo el primer cruce de cuartos. Bien, después tenemos el tercer cruce de octavos que sería Zulia contra Sporting Crystal. La verdad que no sé bien cómo vienen los dos equipos. Yo creo que el que más fútbol tiene y el que mejor categoría tiene, por historia y por actualidad también, sería Sporting Crystal. Porque bueno, a mi parecer, tampoco quiero que se enojen ni nada, el fútbol peruano es mucho mejor que el fútbol venezolano. Igual, o sea, a nivel clubes, a selecciones ya están más equiparados. Igual, bueno, Perú viene de jugar una final de Copa América, y bueno, Venezuela viene de perder contra una Argentina que venía bastante mal, así que bueno, tampoco es que se puede comparar mucho. Pero en caso de clubes, yo creo que todavía hay una brecha bastante fuerte entre los clubes tipo Perú y cosas así, con los clubes venezolanos, más que todo por la crisis económica que está sufriendo Venezuela y todo lo demás, que impide comprar buenos jugadores también. Entonces, yo creo que Sporting Crystal puede hacer buen fútbol tanto en la cancha de Zulia como en su cancha y puede imponerse y pasar a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Bueno, por el otro lado tenemos a Colón contra Argentinos Juniors. Bueno, Argentinos viene de ganar 1-0 contra Colón de Santa Fe. La verdad que vi bastante el partido, vi el resumen y todo. Lo pasaron mucho por acá por la televisión argentina. Argentina juega bastante bien, tiene nuevas incorporaciones como Santiago Silva, que le pueden dar mucho poderío en el ataque. Y bueno, por algo pudo ganar allí contra Colón, que es un duro rival y en la cancha de Colón siempre se llama cementerio de elefantes porque caen los grandes normalmente. Así que como que los grandes equipos o los bastantes buenos equipos caen contra Colón, que viene mal, siempre tiene un perfil bajo, pero siempre está ahí atento para dar vuelta el resultado y ganar. Yo por este lado, yo creo que Argentinos va a pasar, más que todo porque bueno, se hace bastante fuerte en la paternal y en su cancha puede mostrar el poderío futbolístico que tiene que ya mostró en Santa Fe. Así que yo creo que Argentinos se impondrá en este duelo y pasará a los cuartos de final y enfrentará a Sporting Cristal en esos cuartos. Bien, después por el otro lado tenemos en los octavos a Caracas contra Independiente del Valle, el cual, bueno, vienen de empatar 0 a 0 en la Copa Sudamericana como Copa Libertadores, pero creo que en este caso Independiente del Valle, bueno, se trajo un empate de Venezuela y en su cancha se puede hacer bastante fuerte y puede mostrar ese poderío que lo hace fuerte de manera de local y puede llegar a pasar a los cuartos de final. Bueno, por el otro lado, Independiente contra Universidad Católica de Ecuador, Independiente viene mostrando buen fútbol, creo que viene a eliminar a Binacional de Perú, si mal no recuerdo, y bueno, Universidad Católica viene bastante bien también, pero bueno, yo creo que hay un claro favorito acá que es Independiente, porque bueno, por la historia, por el fútbol, si bien Independiente no está pasando un buen momento futbolístico, viene con un nuevo técnico, con bastante recambio, pero los jugadores que está trayendo son bastante buenos y bastante prometedores, digamos, entonces puede desplegar buen fútbol y puede pasar a los cuartos de final contra un rival que dudo que le ponga tanta oposición, más que todo en la cancha Independiente en el Libertadores de América, dudo que le ponga tanta oposición y por ahí ya en Ecuador puede ser que le cueste un poquito más Independiente, pero creo que va a tratar de seguir con el resultado positivo y va a pasar a los cuartos de final que se enfrentaría a Independiente del Valle. Bien, ya los últimos dos cruces serían Peñarol contra Fluminense, bastante buen cruce este. Los dos, si mal no recuerdo, vienen de jugar Copa Libertadores. Peñarol creo que quedó tercero en el grupo, por eso bajó a Sudamericana y Fluminense, si mal no recuerdo, también fue el caso similar a Peñarol. La verdad que a mí me gustan los dos equipos, me gusta más Peñarol que Fluminense, pero me parecen dos buenos equipos, con mucho poderío futbolístico en lo que viene siendo América, si bien, bueno, no llegan a instancias muy, digamos, finales o muy decisivas hace bastante tiempo, vienen mostrando bastante buen fútbol en lo que vienen siendo las fases de grupos o en lo que viene siendo Copa Sudamericana, ya eliminatorias y eso, entonces me gustan cómo juegan estos dos clubes. Bueno, en el caso de Peñarol, bueno, no hay nada que decir, es uno de los claros favoritos a ganar esta copa, y en el caso de Fluminense yo creo que viene un poco más relegado, y como vienen con menos despliegue futbolístico en lo que viene siendo Brasilegrado y todo eso, y yo creo que Peñarol puede llegar a pasar, pero por un resultado muy acotado, es más, no sé si no irían a penales tranquilamente, porque los dos tienen más o menos el mismo estilo de juego y todo, y son bastante fuertes, entonces me es difícil sacar un resultado claro de estos dos equipos, porque son bastante buenos, y no quiero tratar de pifiarla con el resultado, pero yo creo que pasaría Peñarol a estos cuartos de final. Bueno, después el último cruce sería Corinthians-Montevido Wanderers, acá creo que hay un favorito que sería Corinthians, el cual viene de eliminar, si mal no recuerdo, a Racing, y bueno, después Wanderers no tiene mucho rodaje internacional, en el caso de Corinthians sí, entonces me parece que tiene mejor fútbol Corinthians, tiene varios jugadores, creo que fueron a la Copa América con Brasil, y en el caso más claro es Casio, que salió campeón de la Copa América con Brasil, así que tiene buen nivel, digamos. En el caso de Montevido Wanderers, actualmente tampoco es que tenga un buen nivel, porque es uno de los equipos bastante chicos de Uruguay, bueno, a comparación de Nacional y Peñarol, la mayoría son chicos, pero digamos que de los chicos es bastante grande, porque tiene siempre aspiraciones de llegar a una Copa Internacional para disputarla. En este caso, yo creo que Corinthians puede pasar a los cuartos, y ya sería Peñarol-Corinthians ese cruce de cuartos, digamos. Bien, quedaría conformado de esta manera los cuartos o el cuadro de cuartos de final. La equidad contra Botafogo, Sporting Crystal contra Argentinos Juniors, Independiente del Valle contra Independiente de Argentina, Peñarol contra Corinthians. Esos serían los cruces para los cuartos de final, espero haber acertado la mayoría ya para la próxima, o bastantes cruces. Y nada, la próxima vez, cuando ya estén todos los duelos definidos de cuartos, ya vendré con los pronósticos o las predicciones para esos cuartos de final, a ver quién pasan a semis, y así sucesivamente. Igual que en la Copa Libertadores, cuando ya estén los duelos de octavos definidos, ver quiénes son los que pasan a cuartos, ahí estaré haciendo también predicciones o pronósticos para ver quiénes pasan a semifinales. Así que nada, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, si tienen alguna duda, comentario o quieren dejar los que pasarán, los equipos que pasarán a cuartos, déjenlo en los comentarios. Obviamente si están en desacuerdo conmigo, no me puteen en comentarios porque no está bueno. Cada uno tiene su opinión y es distinta a la del otro y todas se tienen que respetar. Y esto es fútbol, o sea, es un deporte y en la cancha van a demostrar todos los jugadores quienes son capaces de pasar a la próxima ronda. Que yo le esté diciendo no quiere decir que vayan a pasar sí o sí los equipos que yo dije. Así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!